Talento de la enfermera peruana que se abre muy, muy, muy buen espacio en países europeos donde son muy cotizadas, muy demandadas, están todo el tiempo atentos a que una enfermera peruana se instale al cuidado de los pacientes en Italia, en España, en Alemania. ¿Qué vamos a hacer para contener esta fuga de talentos de enfermeras que se van a realizar sus sueños a otros países debido a que son consideradas económicamente como se merecen? Aquí todavía no, realmente la pandemia nos ha hecho reflexionar un poco tardíamente del gran valor que tienen al cuidado de un paciente, ¿no? Un médico no podría sacar adelante el éxito de lo que propone sin el complemento de una buena enfermera. Así es, no solamente es apoyo profesional, y tú bien lo has reseñado, hay muy buenas enfermeras, muy bien preparadas, sino también es apoyo emocional, ¿no? Porque, a ver, hemos visto en pandemia cómo inclusive dejaban de ir a sus casas, ¿no? Para quedarse en los centros hospitalarios y poder atender. Vamos a hablar con la licenciada Liliana Vicente Lorenzo. Ella es enfermera del Hospital de Emergencias de Villa del Salvador, y creo que tiene muchísimo que compartir con nosotros hoy en su día. ¿Cómo está, licenciada? ¡Feliz día! Muy buenos días, queridos periodistas, no de Huertas, y Mauricio Gormandini. Licenciada, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Somos unos admiradores de esta vocación de servicio que siempre han tenido, y que particularmente en la pandemia no han escatimado en irse a la región donde se le solicitaba en trabajar 18 horas ininterrumpidas deben tener un agotamiento bárbaro a estas alturas, ¿no? Sin embargo, aquí están. optimistas, esperanzadoras, y queríamos saber si ustedes, o usted en particular, siente que el Estado tiene una política de valoración ya vigente para contener esta fuga de talentos, porque las vemos triunfar en España, en Italia, en Alemania. ¿Cuántas colegas suyas tiene afuera? Licenciada, Vicente. Sí, igual como usted mencionó, tenemos varios profesionales que están buscando carrera afuera del Perú, ¿no? Por el hecho de, de repente, buscar nuevas oportunidades y ser valoradas más acá en nuestro país, nuestra profesión, ¿no? de tener un sueldo en que podamos nosotros no solamente ser necesario para vivir, sino para seguir capacitándonos y seguir brindando a nuestros prójimos nuestros cuidados, ¿no? Entonces, eso es que necesitamos saber, el valorar nuestra profesión, lo importante que es, ¿no? Lo importante que es todo ello. Sin duda, sin duda, licenciada, porque además, a ver, no solamente es que haya buen capital humano, sino como yo decía hace algunos instantes, ¿no? Ustedes terminan siendo quizá lo último que muchos pacientes de COVID agonizantes vieron, la voz que escucharon en el final de sus días, porque, a ver, han vivido momentos ustedes durante estos meses terribles, terribles, y la estaba viendo ahí en, quienes nos ven en la plataforma de televisión, creo que atrás tiene una foto de su familia, no sé si es suya, pero ¿cómo ha hecho todo este tiempo para lidiar con las labores, con las labores tan exigentes del trabajo con las de la familia? Sí, darles un testimonio de qué tan importante es la familia también en el trabajo, ¿no? Mi familia, para mí, es un punto de valor para continuar. No tengo la oportunidad de ser madre, pero mi familia, para mí, es todo lo que compone, por una parte de ser madre. Atrás, sí, la imagen de mi familia, pero les voy a contar que en la parte final hay un ser tan amado que es un señor padre, que por esta época de pandemia, él falleció con este diagnóstico de COVID. Lo lamentamos mucho, Liliana, nuestras condolencias por la pérdida de tu padre en pandemia, te ha tocado de cerca, como muchos peruanos, y cuéntanos si él te estimuló a asumir esta carrera o quizás él te dijo, no, enfermera, no, no vas a tener vida propia, vas a ser guardias, hijita, estudia, otra cosa. ¿Cómo fue tu historia en relación con esta carrera? Mis padres han sido profesionales de la educación. Siempre ha sido para nosotros un apoyo para continuar, pero ellos nunca se pusieron a lo que queríamos ser. Yo decidí ser enfermera desde siempre. Creo que fue una vocación de nacimiento el hecho de servir, porque ninguna de mi familia era profesional de la salud. Yo empecé siendo profesional de la salud. Inicí siendo personal técnico de enfermería. Me desmeré en seguir estudiando mi casa de estudio, la Universidad Peruana de Caetano Heredia, en el cual me dio toda la herramienta para continuar con la fuerza de todo lo que es mi padre y mi familia para terminar esa vocación. En el cual vengo practicando esta profesión 10 años, 10 años al servicio de los neonatos, porque mi especialidad es unidad de cuidados intensivos neonatales. Esa es mi especialidad en la cual presto todos mis cuidados. Y en un anhelado cuidado al ser humano desde el inicio, que para mí es una bendición a tener estos ángeles. Porque es lo primero que puede ver la etapa de la vida, donde todos queremos ver esa sonrisa de ese angelito que es hermoso. Es hermoso verlo desde el inicio. Sí, Liliana, teniendo 10 años recibiendo a niños y celebrando la vida, te toca vivir en dos extremos, ¿no? Entre la vida y la muerte. Así es, así es la naturaleza de nosotros. No hablamos con la misma naturalidad del nacimiento que de la muerte, pero ambas estarán presentes siempre. Yo quiero saber cómo hace una enfermera de tu especialidad para decodificar el llanto del recién nacido, Mabel. Porque dicen, ah, él tiene fiebre, él tiene hambre, a él hay que hacerlo dormir. Y nosotros escuchamos lo mismo. Va a ser interesante escuchar cómo va desarrollando el sentido del oído con relación a los recién nacidos. Liliana, ¿puedes tener paciencia y esperarnos que tenemos que compartir con los oyentes la información de los anunciantes y volver con esta conversación? Claro, lo espero, lo espero. Muy bien. Es el día de la enfermería peruana, ¿no? El 90% son mujeres. Gracias a sus cuidados, básicamente sacan adelante la vida de miles de pacientes en el país. Y durante la pandemia, vaya, si no merecen ser unas heroínas. El trabajo que han tenido, cómo han abandonado a sus familias para instalarse en regiones alejadas de sus casas. Estamos hablando con una enfermera de vocación que desde que tiene uso y razón decidió serlo, estar al servicio del paciente. No tuvo ninguna duda con relación a otras carreras. Hija de profesores, su padre lamentablemente partió durante esta pandemia. Se infectó con COVID-19, no pudo ganar esta batalla. Así es que le ha tocado de cerca. Ella está, Mabel, como nos contaba, en el mundo de la vida. Recibe a los recién nacidos y le habíamos dejado esta inquietud de que en 10 años de ejercicio profesional, ¿cómo es que logran ellas desarrollar esta lectura entre un recién nacido que no tiene lenguaje hablado y ellas identifican lo que está pasando? Si es hambre, falta de sueño, cambio de pañal, etcétera. Para completar la pregunta, uno de los atributos muy importantes de la enfermería es la comunicación con el usuario y con el nombre de nuestro paciente. Es decir, esta especialidad en neonatología es algo más allá. Como dijo usted, los bebés no te dicen nada. Ya que nosotros un sexto sentido, es decir, poder diferenciar el llanto. Hay un llanto de dolor que no solamente se ve en el rostro, porque los bebés, las señas de los ojos se juntan, entonces se pueden doblar un poco. Entonces, todas esas cosas diferenciamos. El llanto del dolor, el llanto del hambre, el llanto del cambio del pañal, el llanto de un fastidio, el llanto de un ruido, el llanto de querer calor. Entonces, todo nos ayuda a diferenciar. Son diferentes al tono de llanto. Uno de más, cuando ya diferenciamos un tono de llanto fuerte, de desesperación, como que ven, te necesito, ¿no? Un llanto de estoy incómodo, me volteas a la derecha, ya me cansé de estar en el lado izquierdo. ¿Y es posible evitar el encariñarse con ellos? No, no es imposible, pero como es nuestro hijo superestado, en el momento, porque las mamitas nos dan a sus bebés para darles nuestros cuidados. O sea, es un honor que ellos nos entreguen su gran tesoro para poderles cuidarlos. Pero sabemos que nuestra fortaleza y nuestro objetivo es que se vayan con la mamá, que con ellas se tiene que continuar, y van a venir y seguir viniendo más niños que van a seguir cuidándolos, ¿no? Pero sí, en el momento de conocerlos, desde semanas que hemos tenido bebés de kilos de 900 gramos, de 800 gramos, hemos logrado sacarlos adelante, pasamos con ellos tres meses, conocemos a la mamá, a la familia, que todo le conviene más allá, no solamente es el bebé, es la mamá, el hermano, el abuelo, todo lo que viene, si quieren conocerlo, porque es algo inesperado, ¿no? Entonces, no solo va enfocado al bebé, va enfocado a toda la familia, a nuestro cuidado. Un lenguaje que ha desarrollado en años Liliana Vicente y sus colegas, ¿no? Del lenguaje corporal de un recién nacido que sabe si echarlo por la derecha, por la izquierda, sacarle el chanchito. Y me imagino que una madre debutante está ávida de entender todas estas cosas y te hacen millones de preguntas apenas se encuentran con su hijo, ¿no? Ustedes se vuelven una guía para ellas también. Así es, nosotros somos una guía para ellas, a pesar de nuestras mamás, porque la mayoría somos literas o no tenemos experiencias de madre, pero es el espíritu de vocación que creo que nos enseña, ¿no?, diferenciar qué necesita ese bebé, cómo lo tengo que cuidar, qué le tengo que convocar, ¿no? Va sumado de todo también de nuestros conocimientos para poder plasmarlo en ellos y poderle encaminarlo a lo que es, ¿no? La vida extreterina acompañada hacia su familia, que es su mejor alegría. Entonces, nosotros sacamos todo de nosotros para poder esa sonrisa que nos demuestra por primera vez a nosotros en los cuidados neonatales que han visto en nuestros padres. No, eso es lo primero que vemos. Y caminar también con la familia, al que lado, eso es lo que digo, ¿no? Parece que hemos perdido la comunicación, pero ya estábamos hacia el final de esa entrevista y yo, más que nada, licenciada, quería agradecerle por transmitirnos ese amor, esa vocación de servicio, esa ternura, ¿no?, con la que ella trata a sus pacientes que son pequeñitos, ¿no? Muchas veces muy, muy pequeñitos, como ella señalaba, niños prematuros. Muchas gracias a usted y a todo el cuerpo de enfermeras de nuestro país. La verdad es que es una labor ejemplar y hay que tener una fortaleza, Mauricio, de espíritu, porque imagínate, ¿no? No solamente es bastante física, sino emocionalmente y de ahí regresas a tu casa con todas estas emociones a flor de piel. Es muy fuerte, sin duda. Sí, felicidades a todas y cada una de las enfermeras y los enfermeros que hoy están celebrando su día.